En este monasterio ortodoxo griego, ubicado en el desierto de Sinaí, se encuentra un cuadro de Jesucristo muy especial llamado el Pantocrator. Muchos investigadores creen que el autor lo pintó observando el Sudario. Data del siglo VI. En el icono se observa que los ojos son muy grandes y miran fijamente. Y si los comparamos con los ojos del Sudario, vemos que estos también son grandes y contemplativos y un poco descentrados. Aquí pueden notar también... El doctor Wanger ha perfeccionado una técnica con luz polarizada para comparar la imagen del Sudario con otras como la del Pantocrator. Cuando giro el filtro mirando las dos imágenes de la pantalla, se observa que una de ellas se funde en la otra. Esto se hace para comparar y buscar similitudes. En el icono se puede notar lo que parece ser una lágrima rodando por la mejilla en este punto. Si giramos el Sudario, veremos que hay una mancha. Es posible que desangre en el mismo lugar. Si nos fijamos en la punta de la nariz del icono y lo comparamos con la del Sudario, vemos que la forma de la nariz coincide mucho. Veamos ahora los labios del icono, que parecen estar agrietados. Y si observamos los detalles del Sudario, notamos que esas mismas marcas resultan visibles en la tela. Jesús es la persona que es la vida. que más se ha retratado en la historia. Pero la Biblia no dice qué aspecto tenía. ¿Cómo saberlo? ¿Cómo saber si tenía barba o si tenía el cabello largo? ¿De dónde sacaron la imagen los artistas? Jack Riley, especialista en historia del arte, ha investigado el rostro de Jesús en la pintura. ¿Existe una fuente común para esa imagen que también conocemos? Cada artista tiene su visión personal de Jesús. Sea sufriendo, triunfante, redentor o humilde. Sin embargo, a lo largo de los siglos, los artistas han permanecido dentro de ciertos parámetros que nos permiten reconocer que ese hombre es Jesús. ¿En qué guía se basan y de dónde provienen? Riley y muchos otros investigadores creen que hace muchos siglos existió un modelo que estableció el prototipo de Jesús. La búsqueda de ese prototipo ha llevado a los investigadores a buscar en el primer siglo posterior a la muerte de Cristo. ¿Cómo pasa? Un artista de esta imagen a esta otra donde tiene... barba. Aquí no hay barba. El cabello cayendo a los lados con una raya en el centro. Pero aquí no. Este Jesús parece más bien un dios romano. Tiene un aspecto juvenil. No tiene las mismas características. La pregunta es... ¿Qué falta aquí? En los años 30, el investigador francés Paul Vignon notó numerosas marcas en los cuadros de Jesús que se pintaron durante muchos años. Estas se conocen como las marcas de Vignon. Vamos a ver algunas de ellas. En primer lugar, vean esta línea que cruza la frente de Cristo. Y miren esto. Una figura de tres lados en el puente de la nariz. También se ve otro triángulo aquí en la nariz que es alargada, muy característica de los numerosos cuadros de Cristo que se hicieron en la época. Los investigadores han identificado los ojos con aspecto de lechuza, la nariz alargada y las demás marcas de Vignon en el sudario. ¿Sería el sudario el primer modelo? Aquí vemos unas reproducciones de cuadros del siglo XI y XII en las que se ven esas marcas geométricas. En primer lugar, aquí entre las cejas se ve esa extraña figura geométrica en forma de U, el cuadrado terminado en triángulo. Los ojos como de lechuza. Y la nariz alargada que es muy característica. Vean los dos largos mechones de cabello que están en la frente. En las cuatro imágenes, vean bien, se observan esos mechones. Y no solo uno, sino que son dos mechones de cabello. Todas estas marcas, todos estos puntos coincidentes, me hacen creer que algo influenció a esos artistas.